Un diamante excepcional encontrado en Sudáfrica. Sus casi 30 quilates y su color azul lo convierten en una de las gemas más codiciadas del planeta. La piedra del tamaño de una bellota y que cabe en la palma de la mano fue hallada en la mina Kulinan, cerca de Pretoria. Su precio podría ascender fácilmente a varias decenas de millones de euros.